¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Es jueves 4 de abril. Una jornada con intervalos nubosos sin descartar algún chubasco aislado a lo largo del día. Temperaturas mínimas en ascenso que alcanzarán los 22 grados. A esta hora tenemos 17 en el centro de la capital. En cuanto al tráfico, en estos momentos hay un corte total. Se mantiene ese corte en la A62 en el entorno de Alaejos en sentido decreciente de la kilometración. Y en Valladolid capital hay que lamentar un accidente que se ha producido este mediodía. Un peatón de avanzada edad y un motorista han resultado heridos este mediodía tras un atropello ocurrido en la céntrica plaza de la Cruz Verde de Valladolid. Madrid ha acogido hoy la revelación internacional del nuevo Captur de Renault, que se fabricará en exclusiva en la planta de la marca del rombo en Valladolid y abrirá sus pedidos la semana que viene cuando se comunicarán de forma oficial los precios. Las primeras entregas del nuevo modelo se prevén para antes de verano, probablemente en el mes de junio. El director general de Renault España, Sebastián Guigues, ha remarcado que la planta de Valladolid está preparada para el lanzamiento de la nueva versión del Captur y tiene capacidad para abastecer toda la demanda mundial que se produzca. En cuanto a Valladolid, como único sitio de producción del coche, la respuesta es sí. Como lo eran las versiones anteriores, los compañeros de Valladolid la verdad es que son unos máquinas y consiguen, gracias a su eficacia y al útil de trabajo que tienen, abastecer a toda la demanda mundial, con lo cual a priori eso no debería cambiar. Comisiones Obreras confía en que con la presentación de este nuevo Captur se pueda recuperar actividad y que permita volver a los volúmenes de producción que establezcan dos turnos completos a corto plazo. Comienza la cuenta atrás para que el teatro Lope de Vega de Valladolid vuelva a abrir sus puertas. Lidia Veiga. Los vallisoletanos tendrán que esperar como mínimo dos años y medio para volver a disfrutar de actuaciones sobre su histórico escenario, el más antiguo de la ciudad. Con un presupuesto de más de 14 millones de euros para su rehabilitación, los arquitectos que han trabajado en el diagnóstico del edificio han subrayado el mal estado en el que se encontraba y que justifican es el principal factor que ha elevado el alrededor de 6 millones de euros el coste previsto por el anterior equipo de gobierno municipal. Un proyecto que según el concejal de urbanismo Ignacio Zarandona transformará el Lope de Vega en un teatro polivalente e inteligente. Hagamos un proyecto a la altura de la época en que vivimos y siempre adelantándonos a lo que entendemos que va a ser necesario en las futuras décadas. Se trata de hacer un edificio inteligente que evidentemente responda a esa polivalencia para que pueda albergar cualquier tipo de uso, espectáculo o cualquier cosa que se le pueda demandar. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha visitado esta mañana en Valladolid el Centro de Educación El Corro con motivo de la celebración esta semana del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Feijó ha puesto en valor la labor que realiza este centro de la ciudad y que, insistía, muestran cada día todos los centros de educación especial en Castilla y León y en toda España. Una labor que para el líder de los populares también se realiza por parte de la Junta de Castilla y León, de la que se mostraba orgulloso, a la vez que pedía el refuerzo de ese apoyo por parte del gobierno central. Los servicios públicos tienen que ubicarse y dedicarse a lo más importante. El dinero público es un bien escaso, es un bien escaso susceptible de usos alternativos y la atención temprana, la atención docente y la inserción social de las personas con autismo son las tres claves a lo que se tienen que dedicar los servicios públicos relacionados con el autismo. 11 barrios de Valladolid se quedarán este año sin ninguna reurbanización de calles. Esta es la denuncia realizada hoy por el Grupo Municipal Socialista para el Partido de la Oposición. Esto atestigua la dejadez del actual equipo de gobierno. En concreto apuntan a los barrios de Parquesol, Pilarica, Belén, Pinar de Antequera, Buenos Aires, San Isidro, Parque Alameda, Covareza, San Pedro Regalado, Villa del Prado y La Farola. Y además de estas zonas de la ciudad han señalado la exclusión de las obras de reurbanización de la calle San Luis para su ejecución este año a pesar, dicen, de estar programadas para 2023. Un descarte que para Luis Vélez, concejal socialista, pone de manifiesto las prioridades del Ayuntamiento. En el presupuesto más alto de la historia, lógicamente, pues dinero sí que hay y presupuesto hay. Otra cosa es en qué decidan gastárselo. Y está claro que en lo que realmente necesitan los ciudadanos, pues no se lo quieren gastar. Hasta aquí toda la información local. Continúa la información regional en Viverradio.